Yo solamente quiero bailar. El fuego se llama la caída ¿por qué? Porque esta cucharita tiene que pasar por acá y tiene que caer perfectamente aquí. Esto sería una tajita de café, ¿verdad? Sí, para un espresso sería. Ok. Bueno, ahora... En teoría es esto. A ver si vuelvo a... Pero los dedos no tienen que tocar... Los dedos ni la cucharita tienen que tocar, obviamente, ninguno de los pilares, vamos a decir. Los dos pilares aquí y los dos soportes, las dos barras que están ahí, ¿verdad? Entonces sería... ¿Qué es la idea? Eso es lo que no tiene que pasar. Sí, recién me salió bien. Ahí voy. No tengo idea. Lo tenés que tocar. Ahí voy, me estás tocando. Ahí. Ahí mismo. Ahí, 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 ahí. Ah, bueno. Está complicado esto, ¿eh? Sí, parecía fácil. A ver, Oscar. Ahí voy, vamos. Ah, cierto. ¡Epa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, de esto se trata este nuevo juego. Parece difícil, pero no lo es tanto. A ver, bueno, Carlitos... A ver, voy a probar por último. A ver, porque no puede ser... Todo el caso de que Oscar haya hecho, se gana automáticamente los 500.000 guaraníes. Gracias, gracias, producción. Claro. Si es que otro participante no llega a invocar, ¿verdad? En el menor tiempo posible, porque esto también va a ser, obviamente, contando con el tiempo. ¿Sabes qué? Tengo una técnica que quiero probar. No, pero no, ahí va a decir, déjale a la gente que pille. A ver. Ahí está, me funcionó. Bien, ahí cachete, gracias. Creo que acabo de pillar. Hay que... A ver, probá un poco 50 para vos, 50. Hay que... Proba. Voy a ver si me sale segunda técnica de Carlitos. Pero, espera, ¿cuál crees que fue mi técnica? No, pero no cuente, que la gente va... Casi. No, 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 estuvo ahí cerca. Bueno, ¿querés venir a participar en este juego? Anotate 0983-300-026, el juego de la caída. Va a ser una de las puertas que vamos a tener mañana. Mañana estamos en vivo y en directo. Aquí estamos viendo la imagen tuya, Patti, cuando sí lo hiciste, lo lograste. Mirá, quedó la cucharita. Muy bien. ¿Quién fue el genio que grabó esto? Muy bien, grabé esta canzón. Bueno, para que vean que sí se puede. Ya porque voy a explicar, vamos a jugar entre las dos. ¿Qué tal está para tomar? Bien, amiga, ¿cómo no? Esta gaseosita por las dudas de Nico, obviamente. Así que está todo bien. Ok. ¿No es cervecita? Hasta que una cerveza no... Bueno, esperen, este juego se llama La Rayita. La Rayita. ¿Por qué La Rayita? Como pueden ver aquí en el vaso, hay una rayita justamente. ¿Y de qué se trata el juego? Se trata de que los participantes tienen que tomar esto excedente después de La Rayita. A ojo, Natu. A ojo. Pero ¿cómo es? ¿En un trago? ¿En un solo trago? En un solo trago. No es que tomaste y ahí miraste, no. En un solo trago. Sería tipo fondo blanco, pero sin llegar a terminarle el líquido, sino que tiene que quedar justo sobre La Rayita. No tiene que quedar nada ahí. No, ni más abajo, ni más arriba, no. Viste que... No puedo porque soy yurudí. Pero ¿es en el primer glom nomás o tipo puedes llenar tu boca y glom, glom? Claro, ¿tú puedes? Ah, ok. ¿Sabes lo que puedes hacer? Viste todo en tu boca, ¿verdad? Después medio mirá así y escupí otra vez. ¡Oh! 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 Claro, pues tenés que calcular, analizar, calcular todo. Hay que ensayarse en sus casas. Gracias, señora. No, 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 no. ¿Tipo por tiempo o así no? No, no, es por tiempo, pero sí la que llegue a La Rayita justo. Que lo haga primero. Y sí, que lo haga primero es la que gana, ¿está bien? Hay que calcular. Vale, probemos en tres, dos, uno. Juega Fati Nato, vamos a ver quién de las dos es Epa. Ah, mirá, iguales. Iguales. En este caso, está... Mirá, primer plano de estos dos vasos están iguales. O sea que hay que desempatar. Espera un rato, es un tragote esto. Desempaten, desempaten. Hay que desempatar. Pero yo llené así. Chicas, hay que desempatar. Vamos a ver quién logra llegar a la raya. Pelú, pueden ser traguitos, pero sin sacar el vaso. Cuando una vez que sacas el vaso de la boca... Ah, ahí sí. Yo pensaba que equipo tiene nada. No, no, no sé si. Esto que sobra. Esto que sobra, vamos a ver ahora, a ver si una de las dos gana. Tiene que estar justito ahí donde... 3, 2, 1, vamos a ver quién de ellas dos se lleva el premio mayor. Ahí está, Pati, Pati. Muy bien, Pati. Pasa que Pati vino temprano y ya se le explicó todo ya. Se pueden acercar bien con la cámara. Lo que yo tomé, yo creo que está ahí mismo. Malrazo. A ver, producción, 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 ya que vemos que está como que al ras lo que consumió Pati, ¿esto ya se consideraría ganador? Sí. Sí, pero en este caso fue un desempate, pero si es de la primera vez y llega a este límite. Sí, ahí está el ras, ahí está el ras. Claro, ahí vemos otra vez la repetición. Sí, fue la segunda vez, ¿verdad? Espera un poco, el bar. Gracias, gracias, compañero. Pati, eso va a ser copia a ti, la amiga. ¿Por qué? Porque vos te apoyas con la... Y está bien. Con tal que nos saques de la boca hasta todo. No, pero producción está diciendo que te pase con los ojos vendados. No. Esta producción está confirmando con los ojos vendados. Si no, es muy fácil, dicen. No. Chicos, la verdad, la verdad, ¿qué pasa? Acá a Pati le fue un poquito más sencillo porque ella ya había consumido gran parte. Claro. Más de la mitad. Entonces, podía observar para llegar al límite. Ahora, de una vez, esto es difícil. Yo creo que es difícil. Por más que mires. O sea, no es necesario una venda. Que vos en esta posición, obviamente, calcules. Es imposible. O sea, no puedo hacer esto. Una vez que se saca la boca del vaso, ya está. Ya no se puede volver a tomar. O sea, esa es la única regla en realidad. Tiene que probar ahora a Oscarcito. Bueno, ahí estamos viendo. Dale. Él ha hecho un pilo. Vamos a buscarle algo. Oscarcito. Vamos a buscarle el palito. Ahí viene la Nico. A ver. Que venga la Nico. Bueno. Pasamos por acá, producción. Pero nosotros no tenemos que ver. Ahí está. Vamos a ahora. Un palito con Oscar. Ahí está. A ver si tienen suerte en la primera. Yo igual ya la agarré la onda. Pero ahí ya calculé. 500 mil guaraníes. Si sos trago o azul, es una cosa. Exacto. Es de una o de tres. Una puerta para mañana. Esta es una puerta. La otra puerta es la que ya mostramos al inicio. Que vos te perdiste también. Es un juego nuevo. Fantástico. La va a mostrar en breve. La tercera puerta. La tercera puerta más importante. ¿Por qué? Porque vamos a estar ya anticipándonos al Día de la Madre. Entonces queremos la receta de mamá. No de la abuela. La receta de mamá. Entonces para disfrutar aquí, comer rico y saludar en ese caso a todas las mamás. Bueno, vamos a especificar que para la receta de la mamá no hace falta que venga la mamá. Obviamente pueden venir los hijos, pero con la receta de su mamá. No la vamos a hacer trabajar. Oye, eso tío, si no la hago sin la mamá tampoco. Solo salado. Mango siempre. Muy capaz de perder. Mamá, hijo. Solo salado. No dulce. Solo salado. No solo salado. ¿Por qué? También dulce. Claro. Es que es difícil. Él quiere comer salado nomás. Es que es difícil poder evaluar cuando es salado y dulce. Porque de repente yo soy dulcero y me gusta siempre mucho más lo dulce. Y le botas dulce. Bueno, espera. Sin trampa. Acá gana porque ellos siempre ganan. Nosotros perdemos. Pensá, boludo. Es que voy a llegar muy tarde. Otra vez. Le emboqué la cucharita o no? Le emboqué, claro. Oscar también. Y yo fuera de aire. Bueno, el aire me salió. Yo demasiado quería que estés acá para que veas. Pero llegaste tarde. Ay, no. Dale, esperen que. En tres, dos, uno, vamos. Ahí fue Oscar. No inventé. Espera, mira a Oscar. Oscar. ¡Carrito, perdamento! Calladito, Carpito. ¡Ey! ¡Oh! Estoy, gracias, Fais. Todo haces. ¡Qué bueno! ¿Por qué a Oscar le sale todo bien? Eh, 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 espera, espera. Mirá, mirá, mirá. No, vos sí te trampa, Carpito. Siempre haces trampa. Todos vivos encima. ¿Tambás? Sí, porque todos es bien. Encima un solo trago le bajaste. Eso trago así. Un solo trago ni respiró ni le forzó. En realidad yo estaba hablando, estaba hablando. Cuando no estaba concentrado, no pueden, no pueden hacer de eso. Mirá, vos apiraste y fallaste. Bueno, ahí está muy fácil, las tres puertas. Tenemos la primera puerta, vamos a mostrar otra vez. A ver, vamos a ver, porque llegué tarde. Esto costó cerca de $5,500 dólares. Ah, esperá, ¿cómo? Ahora ya pillé, no tengo que pagar el dinero. ¿En serio? Ahora ya pilló. Se va a romper, hace fuerte. ¿Qué pasó, Amparo envío de China? Amparo envío de China, esto es lo último. ¡Hasta, chicos! Llega con la letrina, ¿qué es como? Bueno, ¿cuántos tipos de columpio? ¿Cuántas oportunidades se le va a dar al participante? Tres oportunidades, ¿en cuánto te salió? ¿En la primera? ¿En serio? ¡Ah! Bueno, atención, estos no están pasando el dato ahora. Va a ser por tiempo. Espera, te voy a explicar cuáles son las favoras, Natalia. Primero que nada. Mucha seriedad de acá. Tendé, Natalia. Mano o tu brazo no puede tocar la base. Ok, así te voy a poner. Exacto, ni siquiera la cuchara. Entonces, no tienes que calcular ahí para que la cuchara pueda caer sobre en el recipiente, en la tacita, ¿no? Sin que tu mano toque la varilla que está ahí encima. Vamos, Natu, cuando quieras. Tres, dos, uno. Vamos. Gracias. ¡Ay, es verdad, Dios! Estuvo bien. Rebotó nomás. Ay, bueno. Bueno, es tres oportunidades de ti. Esto es tu experiencia. ¿Qué es lo que va? Entró bien, pero rebotó varias veces. ¿Por qué es lo que siempre? Yo no sé para qué te preguntó, porque sí sé que vas a decir algo incoherente. A ver, se va una oportunidad. ¿Incoherente? ¿Por qué sí es coherente? Dani entró, rebotó. No tiene que tocar el... Ahí está Natu. Ahí tiene que tocar la varilla. ¿En serio le salió así de una a todos? Dale, boluda. Fuerza. Bueno, gracias a don Ángel Eugenio. Don Ángel Eugenio que hace todo tipo de cosas. Él está cuando está en su casa. No quiere ir a Natu, está por la singratada. No quiere ir a todos estos juegos. Es un capo, don Ángel. Están por empezar ya. No quiere ir a Natu. ¡Uy, qué mal! ¡Cuidado! ¡Facilísimo! Te voy a mostrar, te voy a mostrar, Natu. Porque... Antes de tu tercera oportunidad, te voy a mostrar lo que Cachete me enseñó con una técnica fantástica. A ver si es que... Don Osvaldo, otro de los capos también que hace todo este tipo de cosas en el canal. ¡Ah! Pero mira, ¿quién te deja así? Esto es el doble. ¡El miro! Espera, esto es el doble. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Está de inventar, Carletta! ¿Puedo pedir algo de producción? ¿Me puedes poner otro video para ti? Voy a mirar su movimiento. ¿Qué? Tendré una oportunidad. Voy a mirar tu movimiento y ahí pruebo. Ahí está. Oscar. ¿Tenemos el... Diti. Oscar. Yo en Boqueta te cuento en vivo. Es que si vayamos en Boquete, no es nada. En serio. Ahí, 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 ahí. ¡Escarilladito, quietito! Tipo tontis. ¿Qué me estoy viendo? Y guante pa. Me dijiste que a nadie le sales. Me mintieron. El de Pati fue trucado. ¿Qué? El de Pati fue trucado. El de Pati fue trucado. ¡Ah! Tercera oportunidad, Natu. No puedo ver tu video, ¿verdad? A tu plan va a ser más fácil. A tu plan va a ser más fácil. Un aceite. Una olla. Espera, Natu. No, 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 no. Es que dificultad. Dale, Natu. Tu tercera oportunidad. Espera, Natu. Espera, Natu. Espera, Natu, tranquila. Me va a salir ahora. Dale, vas. Natu, a todos nos salió, bolida. No puede ser que ahora no te salga. El chico le pone nerviosa. ¿En serio le salió? No me está. A todos nos salió. Ah, y este es ahora mi técnica, amigo. Vos, pero nunca hiciste cucharita. Claro que sí. Pero no es así, amigo. No es así. Si Natu no en boca se retira del programa. Ahí estamos. No. 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 No vaya así. No en boca se retira del programa. No. No, Natu. No tenemos toda la tarde. A la vez. Pero entra más izquierdo. Andes de juego. Qué bueno. Malito, no tenemos. Mira, mira cómo muevo la cucharita. ¿Ves? Cuando mueves la cucharita, ¿qué pasa? No, pero encima echó hasta el vaso. Quedó, quedó. ¿Puedo hacer algo? Quedó, vale. ¿Puede venir el señor del público? Vení, señor de remera negra. Vení por un ratito. ¿Puedo hacer algo? Claro, vení pues. Producción, una consulta. Porque esto puede ocurrir mañana. Si cae la taza y queda el vaso. No, no sirve. Digo, la cucharita adentro. No sirve, no sirve. Vení por dos. ¿Cómo no? Perfecto. Un 50 por lo menos. Para que vean que no solamente a nosotros. Vení por acá, señor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Cuál? ¿Dónde nos visitas, Jorge? Bueno. ¿Te gusta Ronchi? Sí. Ahí está, pues. Bueno. Vamos a ver, Jorge. Lo único que falta es que le salga el señor que nunca hizo. Natu, atendé esto, por favor. Antes que el programa empezara, ya. El abogado del amor. Para la voz, Natu. Mostrá el mío también, boludo. ¿Cuál es tu nombre? Don Jorge. Dale, prueba. Adelante. Viste que no se salió. Sí me salió a mí. Ahí, está muy bien. Sin que toque. Por 500 mil guaraníes. Son mañana. No sería mañana, atendé. ¡Bien! ¡Hija de mil! Para vos, Natu. Fácil, ¿viste? Fácil. Espera, permiso. ¿Qué? No, el premio acá está, Ronchi. No, me pregunto cuál es el premio de la heladera. Mira un poco, Don Jorge, de una. Hay que ponerse de costado. Bueno. Don Jorge, si viene mañana, es lo mismo que hizo, ya iba a tener 500 mil en su bolsillo. Espera un rato. Esta taza se rompió y no fui yo, eh. Miren. Natu ya no. No fue. Don Jorge, rompiste la taza. No, Natu. No, Natu. Qué perjuicio. Yo no fui, ya estaba así. Encima que llegaste tarde, rompiste la taza del juego nuevo. No, no, Jorge. Bueno, en breve estamos con él, que vamos a jugar con su perrito. ¿Va a probar o sabe el Natu? Va a flotar el cocina. Yo capaz tengo la... Aparte de romper los huevos, rompe taza. Ay, está bien. Va a romper todo, ya había la taza. ¿Vale? ¿Move la cucharita? ¿Eso? ¿Qué vas a hacer el paso encima? ¡Eh! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Cono? Mover la cucharita. Sí, te hay que ponerse de costado. Si a mí me salió, a todos les va a salir. Les puedo asegurar. Yo solamente quiero bailar. No, 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 no. No, 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 no.